La vez anterior cuando vi el padre, el anterior padre Ushka, yo le pedí personalmente que por favor que se haga un inventario de todos los bienes de la iglesia, por cuanto francamente no sabemos exactamente que tenemos, que contamos, hablo de mí que yo soy un poquito más apegado de la iglesia, no sabemos que tenemos. ¿Qué me dijo? Me dijo de que ya da al grupo, yo dije ese es el grupo nombrado por usted padre, tiene que dar al pueblo, al pueblo, porque el pueblo tiene que el derecho a saber que nomás se tiene, cuántos santos hay, y si está de comprar algo, está de adquirir algo, podemos adquirir. Y yo le di, le he llamado a usted padre Saruma, Vicente, que se haga por favor un inventario para el pueblo, estoy presto para irme, si usted me invita, estoy presto, con todo el respeto que se merece, estoy presto, si quisiera que haga un inventario para que el pueblo conozca exactamente que tenemos. He escuchado muchas veces que hay bienes de oro, que hay esto de oro, pues francamente no sé, dudo mucho que haya oro allá, bueno, pero bueno, con todo el respeto digo. Si quisiera, padre, como le dije a la vez anterior al padre, al padre Ushka, padre, de un informe al pueblo, se fue tranquilamente, no sabemos nada. Entonces, no quisiera que se repita lo mismo, puede que usted toque irse, si quisiera que nos deje, le andan a conocer por favor al pueblo, los bienes que posee. Yo agradezco, tiene toda la razón, y justo el inventario estoy terminando hoy día. Contraté a dos profesionales, incluso yo nunca había abierto la caja fuerte donde están las joyas del Señor. Y si vale que el pueblo sepa, yo en eso voy a incluso también al obispo pedir, dar una copia de todo el inventario para que ustedes cuando venga otro sacerdote venga, ustedes sepan que tienen como patrimonio, porque es un patrimonio de Girón. He mandado a restaurar a todos los santos, ustedes saben, hicimos el museo, ahí está el museo para la gente, pero necesito mi inventario. Dios le pague por su idea, y eso lo acojo con mucho, con mucho aprecio, porque ese es un ciudadano que busca el bienestar y que sepa. Haré una copia también en la vicaría, pero este inventario ya estoy terminando todo. Me vaya, me quede, pues eso, le diré a los obispos que a lo mejor la copia, que se entregue todo el inventario, y así sepan ustedes qué tiene Girón y también en qué se ha gastado y cuánto dinero queda. Eso hay que hacerlo, y eso con mucho gusto, porque es mi deber moral y humano hacerlo eso. Dios le pague por su sugerencia.